¡Hola a todos! Yo soy Jenny y hoy les traigo un nuevo video. Y si os va a gustar mucho, no olviden de like. Vamos a comenzar con este video. ¡Uuuuh! Perdón que no estoy enciendiendo mucho en la cara. Es porque... ¡Ups! No me hagan mal. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Yo soy Jenny. Lo primero que ven aquí en la pantalla es, pues, yo. Esto es lo primero que ven. Yo tenía otra foto. Yo tenía una foto de mis compañeros de la secundaria. Pero pues la quité porque, pues, sí. Porque se ven las caras. Y pues, sí. Ok, esto es lo primero. Ok, aquí está YouTube. Me meto a YouTube. Me meto a YouTube. Ok. ¡Conaja! ¡Me canaja! ¡Tarán! Si no me tome, me da a qué ver. Mis ojos viejitos. ¿Son tan mis ojos viejitos? Aquí están mis videos viejitos. Y aquí está Reto comiendo cebolla. Oh, porque era, digamos, una colaboración y sí, miren. Pero ella nunca subió su video, así que, pues, yo me he ido. Porque era colaboración de Reto de comer cebolla o algo así. Ella también tiene que comer cebolla. Y pues, nada más era yo que la comí. Y a mí no me gusta la cebolla. Y a mí no me gusta la cebolla. ¿Ve? ¿Salir? Ok, so. Ok, so. Aquí no veo nada. Bueno, aquí. Este folder, ese azul, lo puse así. Porque, miren, se le combina, ¿no? Le combina azul y blanco a Pixel Lab. Esta era una aplicación que antes yo editaba. O sea, mis miniaturas. Y ese eraser todavía la uso. Es para borrar el fondo. ¡Yup! Oye, y este es el folder que todavía... El folder que todavía uso. Para ti también, mi nieto. Y esta foto soy yo. Yo no la saqué de internet, no. Soy yo. Así que ya. Ok, aquí. ¡Ah! Ok, aquí. Eraser también igual. El mobs en el que... ¡Ah! Ok, el que usó para grabar la pantalla. Ok, y esto es lo... ¡Ay! Y esto es lo mismo en lo que elige el... El Pixel Lab era el... Era el Pixel... Era lo mismo lo que... Lo que dije. El Girlie Wallpapers es para... Buscar... Un momento. A buscar... Un pastel... Un pastel... Si es imágenes, voy a buscar imágenes. Ok. ¡Ah! Me salgo mucho. Motion. Ok, esta es la de... Que los ojos se te mueven. O sea... Si ves... Era así, el oso se mueve. Y... 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 Oh, no, es que no se puede poner porque... ¡Oh! Mira cómo mueve la boca... La boca. Mira, estoy moviendo la cabeza. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Los otros juguetes podemos ver... ¡Todo! Ok. El estudio, YouTube studio... ¡Oh! 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 Y estas son las... Dos aplicaciones que edito... ¡Oh! 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 Yo editaba mis miniaturas... Porque aquí hay muchos stickers aquí y eso. ¡Ah! ¡Yup! Aquí... ¡Tarán! Y luego stickers... ¡Oh! ¡Yes! De... ¡Ya! De... Y es de... ¡Halloween! Y aquí... Ok. Y ya... ¡Sal! ¡Sal! Y... ¡Ajá! Y aquí está el... El... ¡Ah! Voy a poner una como burbujita. Una burbujita. Vamos a poner... ¡Hola! Así. Y luego poner guardar y ya se guarda. ¡Ja, ja! Y luego... A ver, aquí es el lado. Pixar. ¡Ah! Pixar. Vamos a poner a Pixar. En los stickers, aquí está. Le puedes poner a screenshot. Y ya lo puedes poner en el eraser para que se borra el fondo. Bueno... Así que... Si quiere... Y... ¡ية hija! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora... ¡Ahora! ¡Auto! Auto... ¿Por qué? Auto... Y aquí le borras esto. ¿Cómo es yo hago esto? ¿Cómo es yo hago esto? Ok, ahorita no. Ah, pues. Vamos. Ok, luego aquí es el crear tu monito. Tu monito. La, la, la. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Así, ya. Así. Es un chamarrita. Bien bonita. Va a ir a hacer ejercicio. A ver. La boca. A ver. La lente, la lente. No, esto no. Muy bonitos. No, se lo ven. Oh, pues. A ver, vamos a cambiar de color de pelo. Un momento, vamos a ver. Los hojazos. Woo. Woo. Oh, yeah, girl. Ah. Oh, yeah, so true. Ok, vamos a guardar aquí. Y luego aquí, estos son, este, del teléfono. Oh, bueno. Este es el traductor. Puedes traducir así, muchos idiomas. Y aquí es el mirror photo. El que antes yo usaba mucho. Antes usaba mucho esta. Ok. Vamos a ir a cambiar el nombre. Esto no parece marcial, Ana. Es momo. Es momo. Oh, no, no es cierto. Y Ana. Es la lorona. Es la lorona. Es la lorona. Oh, pues es otra persona. Ok. Quita. Ay, ay, ay. Hoy también la puedes poner mucho en su fuego. Más, era. Oh, no. Este no. Este no. Estoy muy bien. No, es así. 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 Ay. Una fuga. Yo antes Yo antes editaba Mucho con esto O sea, yo antes Esto eran las primeras aplicaciones que descubrí Las primeras Video Maker Como la primera aplicación Como que empecé a editar Y pues ya eso es todo O sea, mi calendario, mi calculadora, mi cámara Contactos Google ¿Qué puedes buscar? Si ves Y luego Mensajes Mensajes Los que hablé Las que hablé Con que hablé Los que con que hablé Abrí con mi mami A las 8.48 Ok Vamos a Y eso es todo Ok, pues eso es todo Espero que les haya gustado mucho este video Y les veo en un próximo video Adiós Adiós Adiós